El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 10. Los discípulos se regocijaban en la dulzura de la comunión con los santos, pero gradualmente sobrevino un cambio. Los creyentes comenzaron a buscar defectos en los demás. Preocupados por los errores y ocupados en criticar acervamente, perdieron de vista al Salvador y su amor. Se pusieron más estrictos con respecto a las ceremonias exteriores. Insistían más en la teoría que en la práctica de la fe. En su celo por condenar a los demás, pasaban por alto sus propios errores. Perdieron el amor fraternal que Cristo les había encomendado. Y peor aún, no se daban cuenta de lo que habían perdido. No comprendían que la felicidad y la alegría habían huido de sus vidas, y que, al excluir el amor de Dios de sus corazones, pronto andarían en tinieblas. Al comprender Juan que el amor fraternal se iba desvaneciendo en la iglesia, se esforzaba por convencer a los creyentes de la permanente necesidad de ese amor. Sus cartas a las iglesias están llenas de este pensamiento. Amados, amémonos unos a otros, escribe, porque el amor es de Dios y conoce a Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 El mayor peligro que enfrenta la iglesia de Cristo no es la oposición del mundo. El mal, albergado en los corazones de los creyentes, es lo que produce sus más graves caídas, y lo que con mayor seguridad detiene el progreso de la causa de Dios. No hay forma más segura de debilitar la espiritualidad que permitir que la envidia, las sospechas, la crítica, o la malicia hayen cabida en el corazón. Por otro lado, el testimonio más elocuente de que Dios ha enviado a su Hijo al mundo, se da cuando existe armonía y unión entre los hombres de distintas características que forman su iglesia. Los seguidores de Cristo tienen el privilegio de dar ese testimonio. Pero, para poder hacerlo, deben ponerse a las órdenes de Cristo. Sus caracteres deben conformarse al suyo, y su voluntad a la del Maestro. Un mandamiento nuevo os doy, dijo Cristo, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan capítulo 13, versículo 34 ¡Qué maravillosa declaración! Pero, ¡cuán poco se practica! Hoy día en la Iglesia de Dios, el amor fraternal falta, desgraciadamente. Muchos que profesan amar al Salvador, no se aman mutuamente. Los incrédulos observan para ver si la fe de los profesos cristianos ejerce una influencia santificadora sobre sus vidas, y perciben con rapidez los defectos de carácter y las acciones inconsecuentes. No permitan los cristianos que les sea posible al enemigo señalarlos diciendo, Miren cómo esa gente, que se halla bajo el estandarte de Cristo, se odian la una a la otra. Todos los cristianos son miembros de una familia, hijos del mismo Padre Celestial, y albergan la misma esperanza bienaventurada de la inmortalidad. Muy estrecho y tierno, debiera ser el vínculo que los une. Del libro Los Hechos de los Apóstoles, Páginas 452 a la Página 454 Dios te bendiga. ¡Gracias!